... Luis, Olga, van a presentar ustedes un libro. Gracias. ¿De qué obra estamos hablando? Estamos hablando del libro, de biografía de Jacobo Granat, que es la que aquí tenemos. Y la verdad es que es un personaje representativo de la comunidad judía. Personaje importante por haber sido el primer presidente de la asociación de la Alianza Montesinaí. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de principios del siglo, cuando se constituye la comunidad como Alianza, en 1912, más o menos. Por eso es que estamos cumpliendo los 100 años. Claro, claro. ¿Y por qué el título? El título es muy sugerente, ¿no? No lo quieres repetir, por favor. La verdad, bueno, el título es Jacobo Granat, entre la comunidad y el cine. ¿Por qué entre la comunidad y el cine? La verdad es que Jacobo, aparte de haber hecho toda esta obra tan importante dentro de la comunidad, de agrupar a todos los diferentes sectores o inmigrantes que venían, dentro de su ámbito político, digamos, pues tuvo mucha referencia, amistad con Porfirio Díaz, sobre todo con Francisco I. Madero, y posteriormente con Menustiano Carranza. Entonces, lo hace un personaje, pues dentro de la política y de la vida nacional importante, que muchas veces al ser judío y al ser americano no se le daba tanta importancia, ¿no? Y que hoy en día, después de haber hecho todo este análisis, toda esta investigación, pues encontramos cosas maravillosas y lo que fueron sus negocios. Fue uno de los primeros que introdujo el cine en México. No me digas. Así es. ¡Guau! Sí. Y lo introdujo, ¿cómo? En todas sus facetas. De hecho, lo llegaron a catalogar ya por ahí de los años veintes, después de que había hecho todo un imperio de cines, como un monopolizador de la industria. ¡Guau! Entonces, pues también dentro de este ámbito, pues ser un personaje por sí solo importante. ¿Tú eres? Yo soy su sobrino nieto. ¿Sobrino nieto? Sí. ¿Tú lo llegaste a conocer? El sobrino bisnieto. ¿Lo llegaste a conocer? No. No. Él... 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 Su última victoria, porque... De alguna manera cae en los campos de concentración en Alemania, pero no muere en los campos de concentración, sino que... No tenemos todavía el registro, pero sí hay un registro de que salió de los campos de concentración con la victoria de los aliados. Y ya de ahí hay un documento que nos dice que no hay... que no se sabe más nada de él. Entiendo. Oye, ¿para ti qué significa su figura? ¿Para ti qué te evoca cuando oyes su nombre? Bueno, fue todo un... un hallazgo, porque hasta hace año y medio yo desconocía los antecedentes de mi familia. Ah, no. Entonces, realmente fue por un... Azares del destino. Azares del destino. Este... Que un día un colaborador en mi oficina me llegó con una revista y me dijo, Ingeniero, ¿qué es de usted Jacobo Alguaranarte? Yo desconocía totalmente de él. Y ahí fue donde empecé a investigar, a leer, a desvelarme, a contactar gente que el día de hoy conozco y que ha sido parte importante en mi vida actualmente, ¿no? Realmente ha venido a formar una identidad y un sentido de pertenencia importante en mi vida. ¿Dónde escribiste el libro? Bueno, hicimos toda la investigación, mucha de la investigación, pero también le debo de dar crédito a la doctora Alice Bacal y a todo su equipo. La verdad es que Alice Goffman es una persona increíble, ¿no? Vamos, como historiadora, como persona, como... ¿qué te puedo decir? La verdad es que el cariño que hoy le tengo a ella es inmenso. No tengo palabras con que agradecerle, con que... porque no nada más me ha... hemos hecho un libro juntos, sino que me ha abierto su casa y que me ha atendido su mano. Dime, dime una cosa, concretamente para ti, porque creo que es algo muy emotivo, porque... rescatar de alguna manera parte de la familia... ¿Cómo ha cambiado tu visión? Pues, como te decía, ese sentido de pertenencia y de identidad... que no tenía antes, que no tenía antes, te posiciona en un lugar y... lo pasado ya pasó, sino que te da una seguridad para proyectarte al futuro. ¿Algo más que tú quisieras hacer? Sí, este... realmente, pues, darle las gracias al patronato de la comunidad, a Esquimaxi, darle las gracias a todos los miembros que intervinieron en la ejecución de este libro, porque, pues, es un equipo, ¿no? Y como tal, hay que agradecerles y ser agradecidos. Y, sobre todo, pues, darle las gracias a Dios de poder haber hecho un anhelo que desde niño yo tenía. ¿Cuál era ese anhelo? De saber de dónde veníamos, de qué familia pertenecíamos, qué raíces, qué... O sea, toda una circunstancia alrededor que hoy mis padres tampoco sabían. Y mis abuelos, pues, lo guardaron celosamente. Entonces, la verdad es que este descubrimiento... Viene a cambiar muchas cosas de mi vida, de mi familia, de todos mis hermanos, de todos mis sobrinos, y de parientes que hoy vienen a este evento que ni siquiera conozco. Y que ha sido una cosa de veras maravillosa. Y estoy con una expectativa enorme de conocerlos, de, pues, de poderles generar una, un, un, ¿cómo podremos decirle? Una seguridad, ¿no? De quienes fueron también sus antepasados. Porque yo creo que también ellos desconocen todo esto. Y en este libro están todas las ramificaciones de toda esa familia. Muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes. Y muchas felicidades por los 100 años. Que sean otros 100 más. Amén.